¡Woohoo Kids! ¡Woohoo! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola ¡Woohoo! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace muuuu Uuuu Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Manos arriba, no te detengas Cantando la canción del Ram Sam Sam Vamos a jugar y disfrutar Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Aram designation Arafik, Arafik Guli 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 Ram Sam Sam Aram designation Guli 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 Ram Sam Sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram, sam, sam, aram, sam Culi, 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 ram, sam, sam Arafik, arafik Culi, 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 ram, sam, sam ¡Y vamos a ir todavía un poco más rápido! Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Arapic, arapic, arapic Arapic, arapic Gulli, 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 ramsamsams Uh, 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 sigalú, sigalú Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un dino divertido y se llama sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como un astronauta Uh, 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 sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Punta de los pies como las jirafas Salto de ralería, carcajadas Uh, 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 sigalú Uh, 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 sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido Puño cerrado Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Y de pingüino Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Pie de pingüino Lengua afuera Piñata 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 Que rompe la piñata Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita Así Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Date a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Date a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Date a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Date a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Que rompe la piñata Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita Así Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Date a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Date a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Date a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Date a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu 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 La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh montañas y las colinas, me gustan las flores y el verde del jardín, me gustan los caminos cuando el día está soleado, pum chica pum, chica pum, chica pum, pum chica pum, chica pum, chica pum. Me gustan las montañas y las colinas, me gustan las flores y el verde del jardín, me gustan los caminos cuando el día está soleado, pum chica pum, chica pum, pum chica pum, pum chica pum, chica pum, chica pum, chica pum. Me gustan las montañas y las colinas, me gustan las flores y el verde del jardín, me gustan los caminos cuando el día está soleado, pum chica pum, chica pum, chica pum, pum chica pum, chica pum, chica pum, chica pum. Soy una teterita pequeña y fuerte, esta es mi asa, este es mi pico, cuando me calientan silbaré. Piérdeme un poquito y vacíame. Soy una teterita especial, mira atento lo que voy a mostrar, dando un giro el asa con el pico cambiaré. Piérdeme un poquito y vacíame. Soy una teterita pequeña y fuerte, esta es mi asa, este es mi pico, cuando me calientan silbaré. Piérdeme un poquito y vacíame. Piscochos calentitos, bizcochos calentitos, uno a un centavo los bizcochos calentitos. Piscochos calentitos, bizcochos calentitos. Uno a un centavo los bizcochos calentitos. Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos, uno a un centavo los bizcochos calentitos. Piérdeme un poquito y vacíame. Piscochos calentitos, bizcochos calentitos. Piérdeme un poquito y vacíame. Piscochos calentitos. Kikirikiki, ella perdió un zapato aquí Y mi maestro no encuentra el arco del violín Kikirikiki, bailemos aquí Hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Kikirikiki, el zapato está aquí Y mi maestro encontró el arco del violín Kikirikiki, nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín Kikirikiki, el zapato está aquí Kikirikiki, el zapato está aquí Y es una gallina, ¡ay, también! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcocho Diecinueve, vente, me tomo mi leche Diecinueve, vente, la niñera en la cocina Diecinueve, vente, la niñera en la cocina Nos tiene en un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Una rana divertida Y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito Aparece muy feliz Su casita está muy limpia Qué suerte de estar aquí I, 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 I Qué suerte de estar aquí I, 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 I Qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Ovejita negra tienes lana hoy Si señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra tienes lana hoy Si señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela 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 Pablo Vuela Pablo, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pablo, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pablo Vuela Pablo Vuela Pablo, vuela Pablo Vuela Pablo, vuela Pablo Vuela Pablo, vuela Pablo Vuela Pablo, vuela Pablo Vuela Pablo Davi, vuela Pablo Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez mantarraya Un marinero fue al mar, 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 a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 un pez mantarraya en el mar, mar, mar Una medusa Un marinero fue al mar 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 A ver que podía ver 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 Y todo lo que pudo ver ver Una medusa nadando en el mar 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 Un delfín Un marinero fue al mar 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 A ver que podía ver 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 Y todo lo que pudo ver 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 Un delfín nadando en el mar 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 La inci huince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Saló el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña otra vez subió La inci huince araña subió la canaleta Vino la inci huince araña y se la llevó Vino la inci huince araña y se la llevó ¡Delicioso! Vino la inci huince araña y se la llevó Chocolate Choco, 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 chocolate ¡Vamos a cantar una vez más! ¡Vamos! Me encanta el chocolate, cremoso y tan dulce, crocante, delicioso. Buen día, buen día, Rosita Zadita. Buen día, buen día, Rosita Zadita. Venga a jugar, sí, sí, sí. Arriba, arriba, Rosita Zadita. Venga a bailar, sí, sí, sí. Ven a bailar, sí, sí, sí Buen día, buen día, Rosita Cerdita Buen día, buen día, Rosita Cerdita Ven a leer, no, no, no Ven a leer, no, no, no Salta, salta, Rosita Cerdita Salta, salta, Rosita Cerdita Mami se va al mercado, mi gatita y yo también Ayudarle con la lista, carne, leche y café De camino al mercado, vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró de su colita un poquitín Un perrito divertido de su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso no te han educado bien Te haré jugar un poco y te educaré también Mi gatita se ha enojado con el perro juguetón Que perro maleducado, yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado a su casa regresó Le bañé con la manguera y el agüita le animó Vamos a aplaudir, todos a aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos a aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Un salto y aplaudir, otro salto y aplaudir Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos a aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Uno, dos y tres El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña El oso fue a la montaña, a ver qué había ahí A ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña, es lo que había ahí El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, a ver qué había ahí El otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río, es lo que había ahí El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, a ver qué había ahí A ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera, es lo que había ahí Se encontró trocito, se encontró trocito Se encontró trocito, y se hicieron amigos Y se hicieron amigos, y se hicieron amigos Se encontró trocito, y se hicieron amigos Se encontró trocito, y se hicieron amigos Se encontró trocito, y se hicieron amigos Ganso, ganso, ganso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso, ganso, ganso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Sí ¡Lo piso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las escaleras de papel, las escaleras de papel Hola, hola, bienvenido, ten cuidado mi vecino Que mi casa es de cartón, de cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído se ha caído sin saber Que la casa es de cartón, de cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego mi vecino, ya me voy muy divertido A mi casa de cartón, de cartón y de papel Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Palmas y palmitas al panadero Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Pú, 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 pú Todo el día está soleado, llenas de miel tu tarro Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado, abejitas trabajando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Quejecita divertida en el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas el estante preparó Don Sapo toca la mandolina y su esposa el tambor Y una rana pequeñita baila al son de su canción Por detrás de unos arbustos un perrito apareció Y entre saltos y ladridos a las ranas asustó Quack, quack, tiriririririklack Quack, 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 tiriririklack ¡Suscríbete! 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 Peluquero pon atención quiero dar buena impresión bien cortito lo querré mis orejas quiero ver Peluquero sepa usted mi corte me sienta bien es como me gusta a mi y me hace sentir feliz riso y 10 Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar Con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño ¡Uh, uh! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lávate las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lávate las manos, muy bien, es divertido Lávate las manos después de ir al baño ¡Yá! Muy feliz con mi muñeca vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papá bananas compraré también Para mamá limones, troclos frescos y miel Hay quesos peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa, regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! ¡Ay! 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 ¡Ay Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema en tu barco alegre por el río Rema en tu barco alegre por el río ¡Sí! ¡Sí! Harina, por favor Gracias Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo ¡Ay, ay, ay! Lo he ensuciado Lo siento, mamá Está bien, mi pequeño Así es como aprendemos Polvo de hornear Mmm, interesante Mezclador Gracias, gracias Es como una mezcla ¡Perfecto! Azúcar, por favor Muchas gracias Mmm, le puse mucha azúcar Estará muy sabroso y dulce Mmm, ¿qué más? Manteca Lo mezclaré con mis manos ¡Está pegajosa! Cucharón ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito Huevos Muchas, muchas gracias Crema de leche Ok, listo Ahora lo vamos a poner al horno Oh, olvidamos ponerle chocolate Y ahora Sí, al horno Cocinarlo a 350 grados 15 minutos ¡Y ya está listo! Quiero pastelitos, por favor ¡Gracias! Voy a decorar este y este todos ¡Muy bien! Decoración ¡Esto es muy divertido! Cumpleaños Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Que los cumplas Amiguito Que los cumplas Feliz Y ahora A soplar la velita Chanky Doodle Fue al pueblo En su pequeño poni Con una pluma En su sombrero Y su poni Macaroni Chanky Doodle Muy contento Llega al fin al pueblo Y su amiga Lo espera Con ricos refrescos Chanky Doodle Fue al pueblo En su pequeño poni Con una pluma En su sombrero Y su poni Macaroni Chanky Doodle Muy contento Baila con amigos Juegos Música En el pueblo Que es muy divertido Chanky Doodle Muy contento Baila con amigos Juegos Música En el pueblo Que es muy divertido Un gato en un calle Tampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Buscando a ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam Piquero y juguetón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Cuatro monitos saltaban en su cama Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Ninguno se cayó Un monito saltaba en su cama Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó ni la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Tintilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Tintilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el plato escapó Que divertido es jugar Y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió El dedo índice despertó Que divertido es jugar Y con el índice pintar Si el índice se durmió El dedo del medio despertó Que divertido es jugar Y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió El dedo anular se despertó Si el dedo anular se durmió El meñique despertó El meñique despertó Y con el dedo anular se durmió Y con las palmas disfrutar Y con las palmas disfrutar Y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron Con los puños las ayudamos Que divertido es jugar Y con los puños ayudar Si los puños se cansaron Nuestras piernas despertaron Que divertido es jugar Y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir En el medio de la selva Donde nadie llegó Hay un gran gorila grande Que limpia su ropa Con un chica-puna aquí Y un chica-puna allá Así es como te limpia su ropa está Pum chica-pum 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 Pum chica-pum chica-pum Pum chica-pum chica-pum Así es como te limpia su ropa está En el medio de la selva Donde nadie llegó Hay una gran serpiente Que limpia su ropa Con un chica-puna aquí Y un chica-puna allá Así es como te limpia su ropa está Pum chica-pum 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 Pum chica-pum chica-pum Pum chica-pum chica-pum Así es como te limpia su ropa está En el medio de la selva Donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo Que limpia su ropa Con un chica-puna aquí Y un chica-puna allá Así es como te limpia su ropa está Pum chica-pum chica-pum Pum chica-pum Pum chica-pum chica-pum Pum chica-pum chica-pum Así es como te limpia su ropa está En el medio de la selva Donde nadie llegó Hay un gran elefante Que limpia su ropa Con un chica-pum aquí Y un chica-pum allá Así es como te limpia su ropa está Pum chica-pum chica-pum Pum chica-pum chica-pum Pum chica-pum chica-pum Así es como te limpia su ropa está Pum chica-pum chica-pum Pum chica-pum 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 Pum chica-pum 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 ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol por la valla? Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj La una tocó y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj Las dos tocó y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj Las tres tocó y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj Las cuatro tocó y luego bajó Jicoriticoritoc